esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal maribel guardia confiesa no poder perdonar infidelidad de joan sebastián a pesar del paso de los años la bella cantante y actriz no olvida esa fuerte infidelidad dicen que aquellos grandes dolores y traiciones y jamás se olvidan y esto lo sabe muy bien la hermosa maribel guardia quien contó que no ha podido olvidar una traición que le hizo su entonces pareja sentimental joan sebastián jorge van ranking entrevistó a la costarricense quien compartió un duro episodio de infidelidad que nunca perdonó la también actriz reveló cómo fue que conoció al rey del jaripeo por medio de un empresario un día que estaba cantando en un rodeo en eeuu se me acerca el empresario y me dice que bien te va maribel pero te hace falta sonar en la radio le voy a decir a un amigo mío que es compositor se llama joan sebastián compartió que te parece si te hago una cita con él y que te vaya a ver a la casa no sabes cómo compone increíble le comentó el empresario de igual manera maribel aseguró que al poco tiempo de esa visita comenzaron una relación sentimental pero al tocar el tema de las infidelidades la artista asumió una postura más seria y sin titubear comentó yo creo que hay infidelidades que las puedes perdonar pero hay infidelidades que no puntualizó y sobre cuál habría sido el factor determinante para convertir el desliz del poeta del pueblo imperdonable expresó porque me lo hizo con una compañera del trabajo y en el trabajo externó la cantante para concluir con el tema de las infidelidades de su difunto ex esposo maribel guardia agregó tal vez te ponen los cuernos por allá y dices bueno pero en tus narices en tu trabajo con una compañera o un familiar o tu mejor amiga esas cosas son imperdonables yo no las puedo perdonar concluyó como era de esperarse en las redes sociales los comentarios de apoyo de sus seguidores no tardaron en aparecer en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos